Pero desde luego, yo de verdad digo, ¿qué le pasa al predicador señor Altayo? Porque hay que ver qué barbaridades dice, que si la independencia, que si la deslealtada constituyó, que si el estatuto no me sirve, no me vale, ¿qué pasa? Vamos a ver todos los días mirándonos en el ombligo, si aquí la única independencia que vale es la independencia personal la que te permite tener un salario, un techo y unos servicios mínimos y nada más, y estamos caer más lejos de eso. Vamos al suicidio colectivo, eso es lo que me parece que quiere el señor Altayo, pero no lo va a conseguir y se lo vamos a demostrar el 23 de octubre.